Este martes la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por mayoría una resolución simbólica en la que se condenó la acción de Rusia en Ucrania. La Cámara de Representantes aprobó con 402 votos a favor y 7 en contra, una resolución que condena la violación a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania por las fuerzas militares de la Federación Rusa. El texto hace un llamado al ejecutivo estadounidense a imponer sanciones financieras, comerciales y de visado en contra de altos funcionarios de la Federación Rusa, también bancos y organizaciones financieras, así como otras agencias públicas de ese país.